Han habido peleadores que muchas veces son conocidos por su alto nivel de competencia, también por ser dominadores y porque incluso muchos los consideran los mejores del mundo, pero que no están en la UFC, la promotora más conocida y competitiva del mundo. Por eso aquí están peleadores que me gustaría ver en la UFC, ojo no tiene orden, también puse algunos parámetros como el que estén en activo, así que Rickson Gracie, Paulo Filo, Igor, Bob Shanshin o Ricardo Arona no estarán. También peleadores que estuvieron en la promotora tampoco cuentan, como Dimitrius Johnson, Gegard Musashi, John Lineker, Chris Cyborg, Kyoji Horiguchi, Arjan Bullard, ni que hayan participado en un Dana White Contender Series on the Ultimate Fighter como Emiliano Sordi o Jason Jackson. Otro parámetro es que sean peleadores menores de 35 años, así que Shin Yaoki, Mamed Khalido, Viviano Fernández, Fedor Emelianenko no estarán. Y finalmente que ya tengan peleas en la MMA, así que por si me gustaría ver en algún momento a Miki Musumesi, Superbomb Banshamek, Gable Stevenson o Mohamed Musuari no estarán aquí. Número 10. Rainier Derrida. Estoy hablando de un peleador holandés, doble campeón de 1FC, peleador del peso medio y semi-completo, 31 años, tiene un récord de 14 victorias y cero derrotas, así que está invicto. Holanda es conocida por tener una tradición principalmente en el kickboxing donde han salido muchísimos peleadores, pero con Rainier pasa lo contrario. Tiene una muy buena base en el suelo, Jiu-Jitsu brasileño, también Judo fue su primer arte marcial. Solo dos de sus victorias han sido por decisión, tres por knockout y todas las demás han sido por sumisión, así que es poco común que termine una pelea. En mi opinión puede dar un buen juego de grappling en la división de la UFC del peso medio, así que número 10. Rainier Derrida. Número 9. Kayla Harrison. Kayla Harrison, esta peleadora doble medallista olímpica, peleadora de Estados Unidos, igual 31 años, ahorita es la sensación de la PFL, igual que Derrida está invicta. Y su base principal está en el suelo, es una yudoka condecorada y tiene un nivel de élite como cualquier atleta olímpico. Muy dominante en la promotora y en la división que pertenece es el peso ligero, categoría que no está en la UFC, tiene 12 victorias y 0 derrotas. Y su representante, Ali Abdelaziz, considera que Kayla es la Ronda Rose y 2.0, en cambio Chris Cyborg considera que Rondi en su momento era más peligrosa que Kayla. Se enfrentaron una vez ambas. Número 9. Kayla Harrison. Número 8. AJ Mackie, peleador estadounidense de 26 años, mejor libra por libra de la promotora Bellator MMA, hijo del ex peleador Antonio Mackie, conocido por su estilo que normalmente estaba en el suelo durante mucho tiempo. Empezó en la lucha grecorromana en donde incluso estuvo de manera universitaria, aunque luego abandonó la universidad para llegar a una carrera en las MMA. Su padre es conocido porque tuvo un estigma de ser un peleador muy aburrido, 21 de sus 30 victorias fueron por decisión, cosa contraria con su hijo que pelea en el peso pluma, puede ganar por knockout, sumisión o decisión y es muy entretenido de ver, en mi opinión. Puedan ver unas de sus peleas y se las recomiendo. Así que número 8. AJ Mackie. Número 7. Muslin Magomedo. Ahora estoy hablando de uno de los mejores peleadores que hay en Absolute Championship Ahmad, una de las promotoras más importantes que hay en Rusia, conocido porque han peleado Amir Alikbari, Marcus Almeida, Piruyan, Nampan o Vinny Magalash. Un peleador del peso semi pesado, campeón de la promotora, tiene 26 años, muy joven, su estilo principal es parte del zambo, como gran parte de los peleadores de Rusia, así que el número 7 es Muslin Magomedo. Número 6. Yarra Alcilawi. Que pelea en la promotora de Brave Combat Federation, campeón del peso welter de esa compañía y pues tiene un récord de 16 victorias y 3 derrotas, nunca ha perdido por su misión, dos de sus derrotas han sido por decisión dividida, así que es difícil de dominar. Al ser un peso welter se verían, en mi opinión, en la división más difícil de la UFC, así que número 6. Yarra Alcilawi. Número 5. Adriano Moraesh. Estoy hablando de uno de los mejores peleadores del Mosca a nivel mundial, el mejor de la historia de One FC, en mi opinión, y para mí el mejor peso Mosca fuera de la UFC, sin contar a Dimitris Johnson, obviamente. Especialista en Jiu Jitsu brasileño, aunque ha tenido bases de Judo y de Capoeira, récord de 19 victorias y 3 derrotas, todas sus derrotas han sido por decisiones divididas. Normalmente gana por su misión o decisión, al ser un peleador que ha estado casi 9 años en la promotora, pues la verdad veo muy poco probable que esté en la UFC. Número 5. Adriano Moraesh. Número 4. Jaroslav Amosov. Ahora voy con otro peleador de velator, en este caso del peso welter, Jaroslav Amosov, peleador ucraniano de 28 años, que también es conocido por ser campeón de sambo, 4 campeonatos europeos, 4 mundiales y un nacional. Además de que es el campeón actual del peso welter, ha ganado 26 combates y nunca ha perdido, así que el número 4 es Jaroslav Amosov. Número 3. Christian Lee. Me he dado cuenta que no he puesto ningún peleador del peso ligero, así que pongo el ex campeón del peso ligero de Wan, Christian Lee. Peleador, el más joven de la lista, tiene 23 años, es procedente de Canadá, pero con ciudadanía estadounidense, nunca ha sido noqueado en su carrera, tiene 15 victorias y 4 derrotas. Su problema, por así decirlo, es que si llega a dar una pelea por decisión, normalmente las pierde. Tiene buen golpeo, 10 peleas las ha ganado por knockout y pues al venir de una familia de peleadores, tiene condiciones de boxeo, pancracio moderno, taekwondo, muatai y lucha. Así que es un peleador de suelo y de pie, básicamente un peleador completo. Perdió apenas el título frente a Okrai Yun en una pelea que muchos consideran que la ganó Christian Lee, pero pues ya pasó. Aún así, recomendada 100%, es una de las mejores peleas del 2021. Número 3. Christian Lee. Número 2. Ray Cooper III. Ahora voy con otro peleador del peso welter del PFL, hijo de Ray Cooper Jr., otro peleador del peso ligero. Pero estoy hablando de su hijo Ray Cooper III, peleador estadounidense de 28 años, que ha sido una sensación desde su llegada en la PFL en el año 2018. Un buen striker, pero también tiene un buen juego en el suelo que lo acompaña. Tiene un récord de 24 victorias y 7 derrotas, ha ganado dos veces al campeonato de la promotora y en su primer año fue finalista. En la PFL se maneja de otra manera las MMA, así que Ray Cooper III es el número 2. Antes del número 1, me gustaría que te suscribas al canal para enterarte del mundo de las MMA. Número 1. Vadim Nemkov. Ahora hablaré del pupilo del equipo de Fedor Emelianenko, Vadim Nemkov, hermano menor de Viktor Nemkov, otro peleador ruso. En este caso, pues estoy hablando de Vadim Nemkov, peleador ruso de 28 años, el mejor peleador peso semi-pesado que hay fuera de la UFC, en mi opinión. Récord de 14 victorias y 2 derrotas, campeón de velator MMA. Tiene un estilo ciertamente parecido al de Fedor, además de ser maestro internacional de sambo y un exmilitar, así que sabe algunas técnicas de combate adicionales. Pero pues, en este caso, Vadim Nemkov es el número 1. Estos son los peleadores que me gustaría ver en la UFC, no estoy diciendo que puedan ser campeones de la compañía, pero los agregué por su buen nivel en la jaula. Y pues esto sería todo, suscríbete al canal, si en las redes sociales, si les gusta las MMA, les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire.